Ya cuando yo subí ya estaba de pie el cuarto Y por qué los muchachos no rotan contigo Se quedaron pillados fue Mira Gazoo, mira Gazoo como corre por el mismo medio Ayúdalo, ayúdalo para que no lo maten Lo mataron Diablo, siempre hay uno más a la atrás Hey, me voy a quitar la vida Muy bien, papi, igual día este es bien sacado Ahí escondidito, mira Ya, este Sapli Ay, Dios mío Ay, mi padre amado Ay, mi hija Ay, sí Ay, Dios Ayúdame, señor Dios Tú siempre has sido fiel Voy, voy, voy Ah, ya conseguí uno, dáselo a otro El carro El carro El carro El carro Vamos No, papi, el carro es mío, papi Sí, lo veo, lo veo ahí Cosa si cambia para atrás Porque sé que va a cambiar para atrás Ey, ey Cuidero aquí, cuidero aquí Cuidero aquí Se están tirando, papi Vamos, vamos, vamos Aprieta, aprieta Acá, acá De frente Yo me levanto, yo me levanto Disparen, disparen ustedes Búscalo, búscalo Cualo aquí, roto Vamos Tríalo, tríalo Así es que se juega Buena, gaso Apóximo un poquito más rápido Para que no me maten a mí Retrocede Luis, el vehículo Cógelo Que lo deje en una buena posición Para que te vaya Cuando cambie el ciclo Desmontándote en el carro Para que arranque y te vaya Ah, está bien Tienen ventaja No, 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 no Ay, Dios Cojan para atrás Mira, para aquí Desde aquí Disparen desde el círculo adentro Desde ahí no Porque entonces La nube lo jode a ustedes Eso, eso, eso Te salvaste, buena papi Métete para el círculo Que te mueres Ahora, guarden desde ahí Vamos, vamos Que va a cambiar el círculo otra vez Tienen que buscarlo Ah, pues mira Ahora me pueden sacar de aquí Adelántense Comprate una máscara primero Este Poronga Pues te vas a quedar sin máscara Sí, sí Ya mismo, ya mismo Ya mismo Espera que el círculo llegue Sí Comprate un clúster Y tíralo ahí mismo Se echaba en todo Ah, lo tumbaron No Mira, mira Está en la caja Está en la caja Este fue el que me mató Ahorita Sí Sí Es el que me mató Ahí tiene lo tuyo, papi VH Qué juego